En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los principales países productores hortofrutícolas a nivel mundial. Aquí te diremos cuáles son los cultivos agrícolas de más alto valor en el país. Tiene el aspecto de una pequeña sandía, el tamaño de una uva y sabor a pepino con limón. Es el cuca melon, también conocido como melon ratón o sandía miniatura mexicana. Para el desarrollo de cultivos, la escasez de agua conlleva la búsqueda de múltiples soluciones, siendo la cosecha de agua una de las más efectivas, principalmente en las zonas áridas. En América Latina existe una gran variedad de tamales. Aquí les compartiremos algunos de los más representativos de los países de la región. Bienvenidos a una nueva emisión de Agronoticias. Esta es la información. El sector agrícola mexicano es uno de los líderes en América Latina. Aquí te mostraremos que cultivos dejan mayores ingresos al país. Según la FAO, México produce cerca de 900 cultivos, de los cuales 12 son considerados estratégicos. En las últimas décadas, México se ha consolidado dentro del top 10 de países productores hortofrutícolas, debido principalmente al incremento en la producción de aguacate, tomate, pimiento, berries y mango. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAF, proporciona datos valiosos sobre la rentabilidad de los cultivos agrícolas en México. Este análisis revela que la rentabilidad no solo depende del rendimiento del cultivo, sino también del precio de venta en el mercado. Dentro de los cultivos destacados, encontramos al agave encabezando la lista, con un área cosechada de 26.562 hectáreas, con una rentabilidad bruta de 1.341.000 pesos por hectárea, seguido por la frambuesa con 9.622 hectáreas, con una rentabilidad bruta de 1.309.000 pesos por hectárea, y el arándano con 4.331 hectáreas, con una rentabilidad bruta de 1.065.000 pesos por hectárea. Otras frutas que dejan buenos ingresos por hectárea son la cereza, la papaya, la uva, la yaca, el melón amargo, el aguacate y la piña. Si nos enfocamos en hortalizas, tenemos el chayote, el pepino, el chile verde, el ajo, la papa, el apio y la col de Bruselas, la berenjena, el tomate, la malanga y el espárrago. Dentro de los granos básicos encontramos el maíz, frijol, arroz y trigo. Los cultivos agrícolas en México representan una fuente importante de ingresos y contribuyen al desarrollo económico del país. En México las zonas áridas se caracterizan por recibir poca agua, por lo que la cosecha de agua se ha convertido en una práctica importante para la producción agrícola. ¿Sabías qué? Se considera que México tiene alrededor del 41% de zonas áridas y semiáridas, lugares que se caracterizan por recibir poca agua. En estas zonas se han comenzado a establecer alternativas hidráulicas que proporcionan abastecimiento de agua en regiones que no pueden ser abastecidas por medios convencionales, como el agua entubada del Servicio Público Municipal. Ante esto, la cosecha de agua se ha convertido en una opción para solucionar los problemas de abastecimiento, ya que podría aprovecharse el agua de las lluvias. Algunas de las alternativas de infraestructura han contemplado la excavación de surcos sobre la tierra, levantamiento de muros de piedras para el estancamiento del agua y canales de desviación, así como abrevaderos, presas de mampostería o concreto, aljibes u ollas. El abastecimiento de agua no solo brindaría agua a las poblaciones marginadas, sino que es la oportunidad de un desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. En el estado de Coahuila, estos proyectos han comenzado a tener éxito. Un ejemplo de ello se encuentra en el ejido de La Esperanza, donde se construyó una olla captadora de agua, con una capacidad de almacenamiento de 11.000 metros cúbicos. La recolección de esta agua ha permitido beneficiar la productividad agropecuaria de esta zona, donde fue posible establecer una plantación de nopales variedad copena B1 con fines de autoconsumo y comercialización. Diversas variedades de tamales han sido desarrolladas en casi todos los países del continente americano. Aquí te platicaremos de estos. Los tamales son un ícono de la comida mexicana. Se presentan como una expresión de creatividad culinaria y del sabor de cada una de las regiones de nuestro país. Pero, ¿se prepararán tamales en otros países? Así es. Se estima que existen hasta 5.000 tipos diferentes de tamales, que varían de región a región. Aquí te mostraremos algunos. En Guatemala, encontramos los chuchitos, tamales redondos de maíz y recaudo de tomate. Son rellenos de cerdo, res o pollo, salsa de tomate y queso duro. Los nacatamales son la versión nicaragüense de este platillo y también se consumen en Honduras. Rellenos de carne de cerdo o pollo y envueltos en hoja de maíz o plátano. La hallaca de Venezuela, de harina de maíz envueltos en hoja de plátano, con carne de res, cerdo, gallina o pollo. Además, pueden llevar vino tinto, huevos, uvas pasa, almendras, aceitunas, zanahorias y pimientón, entre otros. En Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador, a los tamales se les conoce como humitas, hechos con pulpa de maíz tierno. Están condimentados y sin relleno. Pueden variar dependiendo de la región. En algunos lugares se comen con albahaca, huevo, cominos y queso. Pamona o pamoña en Brasil. Son de maíz y se les agrega leche vegetal o animal. Regularmente se comen en una versión dulce y en pocas ocasiones saladas, casi siempre con queso. En República Dominicana se preparan los pasteles en hoja. Son suaves y cremosos. Su masa es una base de plátano o tubérculos. Además, lleva una mezcla de leche, yautia blanca, auyama, mantequilla y achiote. Relleno de carne de res o pollo, envuelto en hojas de plátano. El guanime de Puerto Rico, de harina de maíz, sal, agua, anís estrella, leche de coco y jarabe de arce. Se envuelven en hojas de plátano. Tamal de arroz o vinaki, de Filipinas, con maíz dulce amarillo, margarina, harina o con el grano entero. Azúcar, leche envueltos en hojas verdes de maíz. De Colombia, el bayuno, el cual se elabora con masa de maíz, lleva pollo, cerdo, tocino, verduras como papa arveja, especias, alcaparras y una salsa llamada ogao. El pollo de Belice, de influencia yucateca. Existen dos formas de elaborarlos, con hoja de maíz o con hoja de plátano. Como parte del sincretismo cultural, llevan hoja santa, achiote, rellenos de pollo o cerdo. Van acompañados con arroz y frijoles. También existen tamales en Cuba, Panamá, España, Costa Rica, El Salvador, Trinidad y Tobago, Curacao, Estados Unidos, Chile, Ponaire y Aruba. La comida ha sido protagonista en la cinematografía nacional. Veamos un ejemplo de ello en Agricultura. La comida en el cine mexicano. La alegría de vivir. Comedia de enredos dirigida en 1965 por Julián Soler y fotografía de Alex Phillips. Cuenta con las actuaciones de Tere Velázquez, Alberto Vázquez, Leonor Hilda Uchoa, Héctor Suárez y Rafael Banquels. Rosita es empleada en una mansión. Alberto es mecánico en un taller. Cuando se conocen, ella se hace pasar por la dueña de la residencia, mientras que él finge ser millonario y se enamoran pensando que ambos son ricos. A veces me gusta venir a comer a estos lugares sencillos. Uno se cansa de los restaurantes de lujo y de la cocina internacional que es tan complicada. No me vas a negar que aquí se come rico. Estas tortas de gamón están necesitas. No te gustan las zanahorias, ¿verdad? Los cereales, cuando se les somete al proceso de refinación, pierden las partes más nutritivas y el remanente es adicionado con ingredientes como azúcar y algunos colorantes y saborizantes artificiales. En el Politécnico ya se trabaja en una alternativa muy interesante, rica y nutritiva. ¿Quién no disfruta de las bondades de un rico cereal con leche en el desayuno o en la cena? Este alimento es uno de los preferidos de chicos y grandes. Pero, ¿qué tan nutritivos pueden ser si por lo regular las cajas comerciales vienen llenas de hojuelas tapizadas de azúcar, grasas o gluten, según advierten las etiquetas negras? Para ofrecer una alternativa saludable y deliciosa, un grupo de investigadoras de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico se enfocó en desarrollar un producto tipo hojuela a base de harina de tef, ajonjolí y algarrobo. El consumo de cereales es muy alto. Por lo tanto, se diseñó esta idea de poder proporcionar un alimento más nutritivo para todo sector de la población. Aunque también, contando con todo el sector de la población, sabemos que hay personas que son intolerantes al gluten, por ejemplo, y este producto está libre de gluten, que de esta manera lo podrían consumir cualquier persona. Las investigadoras politécnicas diseñaron al mismo tiempo un cereal que también pueden consumir las personas con enfermedad celíaca, que es un trastorno digestivo e inmunitario crónico. Lo pueden consumir cualquier tipo de personas, pero buscamos crear un mercado más grande en nuestros consumidores y lo pueden consumir personas con enfermedad celíaca, ya que nuestro producto no tiene gluten. Además, lo pueden consumir deportistas de alto rendimiento debido al alto contenido de proteína y además para personas que tengan problemas digestivos debido al alto contenido en fibra y personas que tengan deficiencias en calcio, como las personas con osteoporosis. En la planta piloto de confitería de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, lograron desarrollar un producto atractivo a la vista y al paladar, pero además con materias primas innovadoras. Para empezar, ocupamos lo que fue la harina de Tef. Esta es una harina originaria de Etiopía. Esta harina lo que tiene son varias propiedades. Una es que es su alto porcentaje o bueno contenido, más bien en proteína. También presenta lo que es un alto contenido en fibra y también otra de sus propiedades es que tiene un alto contenido en calcio. Pero no solo eso, también ocupamos lo que es el ajonjolí, que esta es más bien una oleaginosa. El ajonjolí lo que tiene es que presenta grasas saludables, como puede ser el omega 6 y 9, pero no solo eso. También contiene lo que es calcio, que es equivalente al porcentaje que nos está aportando la leche. Entonces, pues es un porcentaje significativo. Por otro lado, también tenemos que este es alto en proteína y también contiene lo que son antioxidantes, como es el caso de la vitamina E. Pasando con la cobertura, ahí adicionamos lo que es el algarrobo. El algarrobo es una leguminosa y aquí lo que tiene de ventaja o de propiedades es que es alto en proteína, alto en fibra y también presenta una cantidad alta en calcio. Entonces, pues ya todos esos elementos en conjunto nos dan un valor nutricional alto. El toque final es la cubierta de chocolate que hace de las hojuelas un manjar, que esperamos pronto se coloque en los anaqueles de las tiendas para hacer de nuestros desayunos una fiesta de sabor con alto contenido nutricional. ¿Qué tal? Yo soy Salvador Leal y esto es Agrotecnología. Los cultivos hidropónicos son cultivos sin suelo, sin tierra. Los nutrientes minerales se proporcionan en un sustrato estéril o directamente en solución nutritiva. Su mayor ventaja es que el control fitosanitario es más sencillo. Hay una mayor eficiencia en el uso de los nutrientes y sobre todo del agua. Los huertos hidropónicos tienen grandes ventajas para el cultivo de productos que van a la mesa. Se obtienen alimentos ecológicos con todos sus nutrientes y además varias veces al año, ya que con luz artificial no existen las temporadas. Por eso ya algunos huertos hidropónicos están siendo impulsados por energía solar al ser una opción sostenible y eficiente en términos energéticos. Al utilizar paneles solares para producir electricidad, se alimentan los sistemas de iluminación, ventilación y riego necesarios para este tipo de cultivo. Además, esta energía se utiliza para calentar el agua y la solución nutriente necesarias. Una de las principales ventajas de estos cultivos es la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y la generación de emisiones de carbono. También son una opción adecuada en áreas remotas o en zonas donde el acceso a la electricidad es limitado. Y hablando de paneles solares, Green Fluidics es una empresa mexiquense que pretende conquistar la Tierra y también otros planetas, como Marte, a través de sus paneles solares. Utilizando microalgas contenidas en nanofluidos, el panel absorbe CO2 del medio ambiente a la par que se alimenta de luz solar para producir energía. Adán Ramírez, biotecnólogo egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, uno de los integrantes del proyecto, comentó que esto funciona como un biofiltro generando oxígeno y también crea energía en un intercambio entre las algas, el carbono y el ambiente. Para entender el concepto de Green Fluidics, se debe imaginar cientos de organismos vivos en una caja, donde generan electricidad y al mismo tiempo limpian el aire. Las microalgas funcionan como una planta generando fotosíntesis, captan el dióxido de carbono del ambiente y crean oxígeno para que en el interior del panel las partículas de carbono trabajen con energía solar y la generen. Además, el panel está fabricado con 90% de material biodegradable. El joven biotecnólogo señaló que su sistema ha ganado varios premios internacionales y el reconocimiento del G20. Y eso es todo por hoy en Agrotecnología. Yo soy Salvador Leal y los espero a la siguiente. El coca melon es un fruto mexicano de sabor fresco, ideal para consumirse en primavera y verano. El coca melon es un fruto originario de México, cuyo nombre científico es melotria escabra, el cual también es conocido como sandía ratón o pepino agriomexicano. Este fruto pertenece a la familia de las curcubitáceas al igual que las calabazas, pepinos y melones. Es de color verde, de tamaño pequeño parecido al de las uvas y su interior es ligeramente firme con semillas blancas. El coca melon es rico en fibra, vitamina C y K, minerales como el potasio y antioxidantes como los betacarotenos que ayudan al cuerpo a evitar enfermedades del corazón. Este fruto se come entero y con piel, sabe a pepino con limón, lo cual lo hace una excelente opción para ensaladas con lechugas, verduras, hortalizas y frutas. El coca melon se puede encurtir en vinagre como los pepinos y también se puede preparar en escabeche salándolos previamente. Este pequeño fruto, considerado exótico, también es usado en la preparación de bebidas alcohólicas con mezcal, tequila o vodka, una de ellas, las margaritas. El coca melon no es producto de un laboratorio, al contrario, y de acuerdo con algunos expertos, es un fruto que probablemente era consumido desde la época prehispánica. Buscando mejorar sus ingresos y aumentar su producción para la exportación, acuicultores de Puebla aprovechan la producción de bagre para la elaboración de artículos de piel. Además, pretenden industrializar y envasar sus peces al estilo atún, en chipotle o ahumado. Productores de bagre en Puebla buscan darle un valor agregado a sus productos y así aumentar sus beneficios económicos. Por ello, venderán la piel de bagre para la elaboración de calzado. Además, contempla vender bagre enlatado, ya sea ahumado, asado, en tinga o como carne para hamburguesas o al estilo atún. El cambio de la producción primaria, no solamente tenerla en las unidades acuícolas, sacarla y venderla desviserada y que se la lleven así. Entonces, el valor agregado es ya un procesamiento a donde se guarda a través, en el alto vacío y en envasado de vidrio. Bagre en chipotlado, bagre en tinga. Tenemos una parte de una propuesta que se pueda impartir un curso-taller donde se les enseñe a hacer, con la piel de bagre, hacer artículos como zapatos, carteras. Con este proyecto se busca incrementar la producción de bagre en el estado. Pero lo que buscamos en el sistema de producto bagre, a través de estas unidades de producción, es de que se dé a conocer más el bagre en el estado de Puebla con valor agregado. Joel Rodríguez, agricultor de bagre en Puebla, explicó que lo que pretenden al darle valor agregado a su producción, es lograr exportar el bagre a Estados Unidos. Para el año que viene yo creo que vamos a producir al doble, o a lo mejor al triple. Pensamos producir para producirle al país. Estamos buscando la forma de exportar. Son 24 los productores acuícolas que en ocho municipios del estado se dedican a criar bagre. El 20% de ellos destinan su producción al autoconsumo. Por ello, darle valor agregado les generará mejores ingresos. Citas, frases y proverbios. La comida une a la gente en muchos niveles diferentes. Es el alimento del alma y del cuerpo. Realmente es amor. Iada de Laurentiis, chef, escritora y conductora de televisión italiana. El magnesio es un mineral indispensable para la nutrición humana. Se utiliza como cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas en el cuerpo, incluida la síntesis de ADN y proteínas, la producción de energía, el apoyo de las células inmunitarias y la señalización celular. La mayor parte del magnesio en la dieta proviene de los vegetales, como las verduras de hoja verde oscura, esto debido a la presencia del mineral en el suelo. Como el cuarto mineral más abundante en el cuerpo, es un nutriente crucial pero poco consumido. Las fuentes de magnesio más comunes son plátanos, chavacanos, higos, toronja, limón, aguacate, nueces, almendras, frijoles, chícharos, arroz integral, mijo, maíz, harinas de soya y tofu. ¿Para qué sirve el magnesio? Para el mantenimiento de dientes, corazón y huesos. Para el metabolismo energético en la activación de enzimas que liberan glucosa. Para la regulación de la presión arterial, en la formación de proteínas, en la contracción y transmisión nerviosa, en el desarrollo estructural de los huesos, apoyo en el estado de ánimo y sueño. Los síntomas por la falta de magnesio tienen tres categorías. Síntomas iniciales, como pérdida de apetito, náusea, vómito, fatiga y debilidad. Síntomas de deficiencia moderada, entumecimiento, hormigueo, contracciones musculares y calambres, convulsiones, cambios de personalidad y latidos cardíacos irregulares. Deficiencia grave, bajo nivel de calcio y bajo nivel de potasio en la sangre. El magnesio también se puede tomar en forma de cápsulas o en polvo, aplicarse como crema tópica o agregarse al baño en forma de sales de magnesio. Existen muchas formas de suplementos de magnesio, ya que el mineral se utiliza por diferentes motivos de salud cuando está unido a varias moléculas. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. El árbol de pecan es el único nogal de origen americano. Produce la nuez pecanera, la cual es la reina de los frutos secos mexicanos. Existen ciertos árboles que dan frutos que en su interior contienen una semilla a la que se le llama nuez. Cuando ésta alcanza un mínimo porcentaje de humedad, se dice que es un fruto seco. La nuez pecanera, también conocida como nuez de cáscara de papel, es ideal para el consumo humano y proviene de la semilla del nogal pecanero. Originario del norte de México y del sur de Estados Unidos, es la principal variedad de nuez que se cultiva en nuestro país. Y la mayor producción se da en los estados de Chihuahua, Sonora y Coahuila. La producción interna satisface totalmente los requerimientos nacionales y tiene una gran demanda en el mercado internacional. La nuez pecanera es un cultivo de gran importancia comercial, ya que México es el primer productor y el segundo exportador a nivel mundial, siendo China su principal mercado. El consumo de nuez pecanera, además de aportar energía, ayuda a mantener con buena salud al sistema circulatorio y al corazón, gracias a sus grasas monoinsaturadas. La nuez pecanera se comercializa entera, sin cáscara en mitades, pedacería o en polvo. Se utiliza ampliamente en la repostería y panadería, en la elaboración de bebidas como licuados y atole, para preparar golosinas, helados y postres, en ensaladas o como botana. En la gastronomía mexicana es un ingrediente indispensable en recetas de una gran variedad de moles. La gastronomía mexicana alimenta el lenguaje popular y el refranero nacional. Llevar agua a su molino, en sentido figurado quiere decir que una persona solamente ve por sus propios intereses, sin preocuparse por lo que necesiten los demás. Alguien que hace las cosas para su beneficio de manera egoísta. Para conocer más acerca de los temas tratados en esta emisión de Agronoticias, los invito a visitar nuestra página agronoticias.com.mx. También puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en ex Twitter como arroba agronoticiasmx y en Facebook como agronoticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Agronoticias. Los invito a sintonizar nuestra próxima emisión.